Es tener un sintetizador de teclados en la guitarra. Roland ya lo había hecho con las pastillas GK para eléctrica y acústica. Lo que no le había dado bola a Roland era al nylon. Entonces todo lo que tocaba un nylon, yo conozco un montón de gente que en mediados de los 80 y 90 tocaba MIDI, metía MIDI. Ernesto Esnájer es fan del MIDI, vos fijate, Ernesto Esnájer toca con MIDI a dos manos y nylon a la vez. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar con los RMC. ¿Qué pasó con RMC? Está todo bien, pero estos micros, te digo porque me vuelven pelotudo en los comentarios, todos los días uno o dos comentarios tengo. Vos sabés que se me suena más despacio la segunda, vos sabés que me suena más fuerte la tercera. Tienen, o sea, de fábrica vienen con un pegamento, el sistema es tan delicado adentro, es baneado en oro todo donde apoya la punta. Te puedo calcular, son seis micrófonos que van a, se sueldan cable por cable a esto. Claro. De acá salen los pines para que tengas 13 pines, tenés dos por cada micrófono más el centro que es el pin 13, los 13. Entonces, acá adentro está lleno de cable la viola. Y vos sabés que se me suena más despacio una que otra. Claro, a los 15, 20 años, los micrófonos, el pegamento se empieza a evaporar. Entonces, ahora, hace unos cinco años atrás, se están teniendo falla todos los micrófonos de RMC. Entonces, como que tienen una fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué hizo Godín? Dijo, no, basta, no negociamos más con RMC. Yo lo tengo de sponsor, Richard Mack. Ya casi, ya en la próxima tanda se me va Richard, ¿no? Claro. Lo voy a cambiar, ya no lo tenemos más. Pero ahora usan el R-Bach porque descubrieron que este mismo sistema se puede hacer sin ese pegamento que no se va a deteriorar con los años.